Precisamente para hablar sobre este tema, le doy la bienvenida aquí en el estudio del financiero Alonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque el día de ayer, diputado, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. El día de ayer se reunieron con el jefe de la Policía para hablar sobre este tema del reglamento de tránsito, los radares, las fotomultas. Una gran controversia y sobre todo, atención de los capitalinos se ha dado en relación a este tema. ¿En qué quedaron? Bueno, un tema polémico como la aplicación de cualquier norma, un tema que implica sobre todo la participación de los diferentes actores sociales, políticos de esta ciudad y sobre todo, bueno, comentamos en primera instancia que era muy importante el difundir, el promocionar el reglamento para que tenga la aplicabilidad correspondiente, para que la ciudadanía lo conozca, para que sepa cuándo se infringe el mismo reglamento. Hablamos también sobre los resultados del reglamento, los resultados positivos en los 21, 22 días que lleva de aplicarse. Los índices de accidentes han bajado en un 2%, que es muy importante. Comentamos también sobre el objetivo del reglamento, que fundamentalmente está destinado a generar una cultura vial, una educación vial en esta ciudad, a prevenir accidentes. En fin, fue una reunión, me parece que muy productiva, y donde hicimos una serie de acuerdos importantes. En primera instancia, el que si uno comete una infracción por primera vez, no reciba la multa de manera directa, sino que se amoneste. A raíz de la aplicación de este reglamento de tránsito. Exactamente, a través del sistema de fotomultas, a través del sistema de radares. Es decir, si somos primo infractores, recibimos en nuestro domicilio una amonestación, una notificación para no volver a cometer esta falta, para no volver a incurrir justamente en esta infracción. Y ya posteriormente, bueno, pues por supuesto que vendrán ya las sanciones, las multas correspondientes. Acordamos también que de manera conjunta, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, revisaríamos a detalle los resultados de la aplicación del reglamento. Acordamos el que se revisara, por ejemplo, el contrato que se tiene con la empresa, que es una empresa que fundamentalmente funciona como asesoría, apoyo logístico, es decir, la de las cámaras, la de los radares. Acordamos que se revisara el contrato, que se transparentara. Había por ahí algunos comentarios de que esta empresa estaba generando muchas multas para poder de pronto tener una mayor ganancia, cosa que no es cierto. Ayer quedó demostrado, revisamos que el contrato se dio a través de una licitación pública nacional. Compitieron varias empresas. Compitieron varias empresas. ¿Y esta se queda por qué? Pues fue la que ofreció las mejores condiciones en términos de calidad, en términos de eficiencia, en términos de eficacia, en términos de costo también, como en cualquier licitación pública. En cualquier licitación pública resulta ganadora la empresa que ofrece las mejores condiciones. Revisamos el procedimiento también, pero más allá de ello, acordamos con el secretario que la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que es justamente el órgano de control externo, el órgano de fiscalización externo, revisara a detalle el procedimiento de contratación, revisara a detalle la licitación, pero sobre todo también generáramos una auditoría de desempeño. Es decir, que se revisara todos los procedimientos, no solamente de la contratación de la empresa, sino que también todo el procedimiento, el funcionamiento como tal, la operación como tal. Hay una parte, diputado, porque no queda claro. Lo que hemos visto son algunas declaraciones por entrevistas de banqueta al jefe de gobierno en relación a este asunto. Lo último que sabemos es que esta empresa fue precisamente definida a través de una licitación, lo que ustedes les explicaron el día de ayer. Lo último con lo que nos quedamos es que esta empresa se beneficiaría para recuperar los costos de inversión de tecnología con el 49% de la multa o de cada multa, del valor de cada multa, el 49%. Esto es mientras, así lo dijo el jefe de gobierno apenas ayer, se recuperaría de esa inversión. ¿Eso plantearon ayer? Sí, por supuesto. Porque nosotros no nos son nada. Es decir, ¿49% durante cuánto tiempo? ¿Y por qué tanto? Es un contrato que se estableció como una empresa particular. ¿Por qué? Porque en primera instancia se subroga porque no se tienen los recursos suficientes para poder adquirir la tecnología, el sistema ni el personal. Ni tampoco el personal. Entonces, por eso se genera un esquema, justamente de esta naturaleza, contratando a una empresa particular. Son muchos los elementos del contrato. Uno de ellos es justamente que, efectivamente, para recuperar la inversión, el 46%. 46%. El 46% de cada multa se destina directamente a la empresa. Exactamente. Pero hay una serie de mecanismos de control. Porque, a simple vista, pareciera que, si la empresa genera muchas multas, recupera más rápido la inversión. Claro, por supuesto. Pero hay una serie de topes, una serie de topes en cuanto a los montos, de lo que la empresa puede, de pronto, adquirir, en términos de recursos, durante un año. Es decir, hay elementos de control, hay elementos de supervisión para que esto no suceda. O sea, ¿tiene un año la empresa para poder recuperar esa inversión o un monto que no sabemos? No, no para recuperar la inversión. El 46% de las multas que se generan se va pagando la operación, pero sí hay un tope. Es decir, hay un monto determinado anual del cual no se puede rebasar. Pero eso es importante. Y la segunda instancia, no es la empresa la que multa. Tenemos esa concepción que me parece que es muy equivocada. La empresa, insisto, es una empresa, de acuerdo a lo que revisamos ayer con la Secretaría, es una empresa que fue contratada con fines logísticos. Pero quien revisa, quien finalmente sanciona, es la Secretaría. En términos de un procedimiento, en términos de un procedimiento de revisión. Es decir, llega la fotografía, usted no lleva el cinturón de seguridad, o tal vez rebasó la línea de seguridad. Y entonces, el área técnica, el área de control de tránsito, define, revisa y es la que multa. Bien, a ver, pero me queda el tema de por qué el 46%. ¿Por qué no definieron así? Casi le toca la mitad de las ganancias, por así decirlo, o de la recuperación, por ser políticamente correcto, diputado. Hay una corrida financiera. Hay una corrida financiera. Ayer fue una primer reunión. ¿Va a haber más? Sí, por supuesto. Ayer fue una primer reunión. ¿Para que ahora sí, diputado? No, por supuesto. Acordamos el tener toda una ruta de trabajo, donde va a intervenir la Auditoría Superior de la Ciudad de México, donde va a intervenir la Contraloría, que es el órgano de control interno, el InfoDF para que se transparente todo. Sí. Y tengamos toda la certeza, que eso es muy importante, tengamos la certeza que el procedimiento ha sido transparente, que la empresa no puede abusar, que la empresa de pronto, no porque se multe más, pueda recuperar la inversión y cumplir con una ganancia tal vez que se haya proyectado, sino que más bien que está cumpliendo con lo que establece el contrato, con lo que establece la norma y con lo que establecen además las normas oficiales internacionales. Muy importante. Estos esquemas se han utilizado no solamente en México. O sea, allá revisamos experiencias comparativas con Argentina, con Chile, con Estados Unidos, con algunos países de Europa, ¿no? Y lo cierto es que no es un asunto, o este modelo no tiene un fin recaudatorio. Sí. Básicamente es un proceso que inhibe. Claro. ¿No? A que cometamos infracciones. Eso hace falta. Y esto se lleva a cabo en grandes ciudades. Las avenidas. Pero le voy a mencionar algo. Las avenidas en esas ciudades eran pistas de carrera. Se hacen bien los procesos y aquí nos hubiéramos ahorrado 15 minutos que llevamos esta entrevista para saber qué es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa y no lo que hizo mal el gobierno. No, yo creo que no es que el gobierno, y lo digo con toda precisión, que el gobierno lo haya hecho mal. Lo comunicó mal. Entonces, en un esquema de aplicación de norma hay algo que se llama prácticamente aplicabilidad de la norma, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que procesar con mucho detalle. Y nosotros somos coadyuvantes en ese sentido. Muy bien. Bueno, de lo que le toca particularmente a usted y a su equipo de trabajo y a sus compañeros legisladores rápidamente para aprovechar su presencia, Gustavo Luna, ¿cómo viene la agenda legislativa en la Asamblea Legislativa? Una agenda extensa, una agenda que cruza por todos los grandes temas de la ciudad, una agenda que tiene una proyección no solamente social, sino que también por supuesto económica, en términos de incentivar la inversión en la ciudad, en términos de generar una mejor economía para los habitantes de esta ciudad, una agenda que cruza por la generación de normas que son esenciales, como el reglamento de tránsito, como ahora el respeto a los ciclistas, una norma que también tiene un ingrediente muy fuerte de anticorrupción. Este año estaremos procesando toda una serie de reformas a las leyes de la Ciudad de México por la entrada en vigor de la ley de transparencia. Muy bien. Y también por supuesto el Sistema Nacional de Anticorrupción. Y estaremos trabajando en algo que es fundamental para los capitalinos y que es la reforma política del Distrito Federal. Claro, por supuesto. Eso es importantísimo. Este año se tendrá que elegir a la Asamblea Constituyente. Este año tendremos que aprobar, tendrá que aprobar la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, la Constitución de la Ciudad de México. Eso va a ser un grupo, sobre todo para claridad de las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, va a ser un grupo que va a definir la Constitución para la Ciudad de México. Exactamente, que va a elaborar la Constitución. Y después se dedica a otra cosa. Después llega a la Asamblea Legislativa y tiene que reformar alrededor de 50 o 60 leyes para ajustarla, entre ellas el Código Electoral, porque ya el próximo año estaremos eligiendo alcaldes, no a jefes delegacionales, estaremos eligiendo a concejales. Con sus respectivos consejeres, que ese es otro tema que ya hemos discutido con otros personajes de su altura, diputado, que no hemos estado muy de acuerdo, pero bueno, ya lo estaremos discutiendo con nosotros. Vale la pena revisarlo, porque además es un proceso de construcción, donde nosotros hemos insistido que deben participar no solamente los actores políticos de esta ciudad, me parece que para la ciudadanía en su conjunto. Sí, por supuesto. Y también interesante. Deputado Luna, no será la primera vez que lo tengamos por aquí seguramente. Muchas gracias. Este es un espacio abierto, como usted ve, es una entrevista que pues es muy abierta también, no es nada cartonada y esperamos que no le tenga miedo a esos formatos. Estamos puestos. Cuando ustedes me inviten, aquí estoy. Dígame algo rápidamente. ¿Van a trabajar con los diputados de Morena o ni les hablan? Más bien yo le preguntaría a los diputados de Morena si van a trabajar. Muy bien. Diputado Luna, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, gracias. Momento de hacer una...